Uff, cómo está la cosa Que huye a los cobardes Que con ello no hubiera historia Uff, que solo nos quedamos El recuerdo de lo que pudo hacer Los quemaron Uff, político corrupto Pedrasta oscura Con la sotana baja No me encaja Meter los presos Deberían clavarlos con estacas Torturarlos de comida en su dolor Uff, hoy mi rap es triste No hay comida Mis lágrimas caen por mi gente Si viste, señor presidente Escuche el recorte Permudida al pobre No joda más Si esto sigue así La cárcel, hogar de todos Mis hijos tienen que comer No lo dure Valiente usted Con sus decisiones Su sueldo no le falla Es un contrato de por vida Uff, cuidado lo que haces en esta vida, man Uff, lo que entretenga se te escapa el al tren Uff, actúa siempre con el corazón Uff, disfruta como tuyo siempre Uff, cuidado lo que haces en esta vida, man Uff, lo que entretenga se te escapa el al tren Uff, actúa siempre con el corazón Uff, disfruta como tuyo siempre Uff, a veces el tiempo te examina Cuando menos te lo esperas Siete vidas como un gato Y siempre les son la carrera La doy la gracia por aquellos que me velan en las noches Cuando estuve en hospital Llego haciendo con la muerte Mi presente estaba oscuro Y mi futuro en nuestras manos Si el destino no era mío Era yo quien decidí Y dije, uff, de esta no salgo Ya no me queda el segundo Cuando labio de ese capítulo Estos tubos no se hace chicos Los sueños se desvanecen Como el hielo en el cubano El respirador de la energía Fue algún día la fuerza de tu mirada Fuiste hermosa y una excusa Pa' querer seguir viviendo Me pertenece el pensamiento Aquí a tu lado estoy tranquilo Fuiste calma pa' mi ansia Fuiste estén con mis dolores Mi esperanza a las mañanas Si se tuercen los renglones La libreta, mano izquierda Aprendizaje desde cero Quiero que sepas que los amo Y que los tuyo Cuidamos lo que haces en esta vida, man No te entretengas Se te escapa en el tren Actúa siempre con el corazón Y disfruta de los tuyos y amor, yeah Cuidamos lo que haces en esta vida, man No te entretengas Se te escapa en el tren Actúa siempre con el corazón Y disfruta de los tuyos y amor, yeah Te encuentro relajado Y en un segundo cabizbajo No sé dónde ando Dónde deje el mando de mi mundo Ya no encuentro muchas manos Que me ayuden cuando mi hundo Necesito un minuto Ya se ponen Acumulando problemas Espera de una vida seca Yo pienso en un cambio Otro solo un cambio de moneda Mientras lo único que sirve es la protesta Dudas por la deuda Nadie le sale las cuentas La mente se me enferma Menos mal que tengo el rap Que me llevo por otras veredas La vida sola es una esquema Y el agua que lo calma Son amigos y familia Mi guarida Harto de la sala de esperanza De los muros de piedra Que bloquean una vida plena Que no llega a una justicia Y no tan ciega pero lenta Una canción que no me llena Me quiebra La voz fuera de esta esfera Me quiebra Solo pienso en Cuidado lo que haces en esta vida Me quiebra No te entretengas Se deja para el tren Actúa siempre con el corazón Mi tonta No te entretengas Se deja para el tren Cuidado lo que haces Cuidado lo que haces Cuidado lo que haces Cuidado lo que haces Estragня Mi tonta Me quiebra No te entretengas Lo que haces En esta vida Mi tonta Lo que haces Lo que haces Lo que haces Lo que haces Mi falta de reglas en el once Cuidado con los pases en esta vida Me entran en casetas, que acabo de darte Actúa siempre con el corazón Mi falta de reglas en el once Cuidado con los pases en esta vida Me entran en casetas, que acabo de darte Actúa siempre con el corazón Mi falta de reglas en este momento